Hola, muy buenas, mi nombre es Ramiro Adrada, trabajo para la Fundación Yehudi Menug en España. Realizamos programas y proyectos de educación artística a través de las artes, en mi caso trabajando a través de las artes plásticas y audiovisuales. Hoy os acerco un pequeño tutorial que tiene que ver con la construcción de mariposas, mariposas de plástico, mariposas hechas con botellas de plástico. Os enseño algunos de los ejemplos que hemos construido de pequeñas mariposas realizadas con botellas de plástico. Para ello lo primero que quiero es presentaros el material con el que vamos a trabajar, material que podemos adaptar un poco, pero que yo creo que todo el mundo tenemos por casa o podemos conseguir cosas parecidas. Lo primero de todo es utilizar un folio, rotuladores negros permanentes, una botella de plástico, intentaremos que sea lisa, si no buscaremos la zona lisa de la botella, como en este caso, tengo una zona estriada arriba y más abajo tengo una zona lisa, que es la que vamos a utilizar para nuestro trabajo. También tendremos tijeras, cúter, un trozo de cartón, un pequeño trozo de cartón que tendrá que ser del tamaño de nuestro plástico y de la mariposa que queramos hacer. Luego pasaremos también a tener unos clips, unos pequeños clips que utilizaremos junto al cartón y material para pintar, para dibujar nuestra mariposa. Podemos utilizar rotuladores permanentes, tienen que ser rotuladores permanentes. Podemos utilizar pintura acrílica, en este caso pincel, etc. Yo también voy a utilizar, os lo presento, son pegamentos, pegamentos con purpurina, pegamentos con purpurina también podemos usar, incluso si tenéis por casa podéis usar laca de uñas, que quedan muy bien, que quedan muy bonitas y yo en mi casa no tengo laca de uñas, pero si vosotros la tenéis, pues lo podéis utilizar. Por último, unos imperdibles y silicona, os recomiendo que sea silicona líquida, silicona fría y que no sea silicona caliente. Se podría utilizar con una pistola de silicona caliente, pero hay que tener más cuidado. Pues sin más, vamos a empezar a hacer nuestras mariposas y os voy enseñando cómo se hace esto. Vamos allá. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es cortar el trozo de botella, el trozo de plástico que vamos a reutilizar. Para ello, como os he recordado, tener mucho cuidado con el cúter, ¿vale? Y utilizaremos la parte lisa, la parte lisa de la botella. Y yo voy a seleccionar este trozo de plástico. A continuación lo que vamos a hacer es dibujar nuestra mariposa. Tener en cuenta el tamaño que tiene que tener. Tenemos el trozo de plástico. Sabemos de qué tamaño máximo puede ser nuestra mariposa. Aquí tenéis varias opciones. Podéis calcarlo. Podéis buscar una imagen en internet, buscar una mariposa y calcarla. O podéis dibujarla vosotros libremente. Y hacer vuestra mariposa. Bueno, una vez que tenemos nuestra mariposa dibujada, la recortaremos al tamaño del plástico, ¿vale? Colocaremos el plástico encima y por debajo colocaremos el cartón que habíamos hablado. De manera que nos queda cartón, mariposa en papel y plástico. Todo esto que nos cuadre bien, que nos encaje bien el plástico. Y lo que haremos será ponerle unos clips. Muy bien, aquí tenemos nuestra mariposa con los clips puestos. Como podéis ver, os recuerdo, cartón, papel y el trozo de plástico de la botella. ¿Vale? Con un rotulador negro permanente lo que vamos a hacer es repasar el contorno de la mariposa sobre el plástico. De manera que traspasaremos el dibujo que teníamos en el papel a nuestro trozo de plástico. Vamos repasando con cuidado todas las líneas hasta que consigamos tener... Bueno, como podéis ver, yo no he calcado la mariposa completa, ¿vale? Porque aquí también podemos jugar nosotros con nuestros propios diseños y una vez que tengáis el contorno traspasado al plástico, pues podemos por dentro jugar y hacer lo que nosotros queramos o el dibujo que nosotros queramos. En este caso, pues le voy a hacer unos puntos negros, ¿vale? Y el fondo lo pintaremos de otro color. Vamos a hacer esos puntos negros. Muy bien, pues aquí tenemos nuestra mariposa. ¿Vale? Recordad que, bueno, que básicamente podéis hacer el diseño que más os guste, que queráis. Echar un vistazo a libros de naturaleza, diseños, a cosas, a vuestra imaginación, ¿vale? Porque, bueno, pues lo podéis hacer como queráis, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a pintar? Lo vamos a pintar, y esto es importante, por la parte de atrás. Por donde no hemos pintado con el rotulador permanente, ¿vale? Yo he pintado por este lado la mariposa. La vamos a colorear por el lado contrario, ¿vale? Y, bueno, pues aquí lo mismo, cada uno con el color que quiera, como le guste, como le apetezca, etc. Vamos allá, vamos a pintarlo. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos nuestra mariposa pintada. Voy a ver si la puedo acercar a cámara. Por este lado es por donde he pintado. Yo he pintado con estos pegamentos que llevan purpurina, ¿vale? Y este es el lateral que nosotros vamos a ver posteriormente. Ahora debemos de dejarlo secar. Lo dejamos secar durante un rato. Recordad que podéis pintar con los rotuladores permanentes. Es mucho más rápido, mucho más sencillo, ¿vale? Existen infinidad de rotuladores, de colores, etc. Vale, recordad que podéis pintar con acrílico y con la laca de uñas. La laca de uñas también queda un trabajo muy chulo. Ahora vamos a esperar a que se seque, ¿vale? Podríamos secarlo también con un secador de pelo, ¿vale? Aplicándole un poco de calor. En este caso, el pegamento es mejor dejarle secar solo, ¿vale? Vamos a esperar un rato. Muy buenas, pues ya tenemos nuestra mariposa. Secó la pintura. Recordad, la pintura va por un lado, el rotulador negro va por el otro. Y lo que hemos hecho ha sido recortarla. Con unas tijeras hemos recortado todo el contorno. Que teníamos una mariposa en el plástico, ¿vale? Y una vez que la hemos recortado, lo que vamos a proceder es a ponerle... En mi caso le voy a poner un imperdible. Un imperdible para poder colgarlo en la ropa, en unas cortinas, en diferentes espacios. Pero bien podríais poner simplemente blue tag, bien podríais poner velcro, podríais poner un clip, bueno, pues cualquier cosa que os sirva. Incluso alguna pinza para colgarla en el pelo, ¿vale? Yo en mi caso, pues le voy a poner un imperdible, ¿vale? Y lo voy a pegar en el cuerpo de nuestra mariposa, por la zona de la pintura. Por la zona en la que he pintado es donde voy a colocar el imperdible. ¿Cómo lo voy a colocar? Pues con un poco de silicona. Podéis utilizar algún pegamento, etcétera, ¿vale? Pues voy allá. Voy a colocar la mariposa y vamos a ir terminando. Tengo aquí el imperdible colocado, no sé si lo podéis observar bien, ¿vale? Lo hemos pegado con un poco de silicona. A ver. Ahí se ve, parece un aguijón, ¿verdad? Y tenemos nuestra mariposa terminada. Hemos hecho distintos modelos en casa para que podáis observar y podáis ver, bueno, pues distintas mariposas con distintos materiales. En algunos casos hemos usado acrílico, en otros hemos usado pegamentos con purpurina, en otros rotuladores, por ejemplo, rotuladores permanentes. Entonces, os invito a utilizar laca de uñas, es muy interesante el trabajo con la laca de uñas, los brillos y los reflejos que crea, ¿vale? Y, bueno, pues ahora nos toca decorar. Es una actividad que podéis hacer solos, que podéis hacer acompañados. Yo, personalmente, en las aulas, en los espacios en los que trabajo con los chicos, les intento hacer ver varias cosas, ¿no? Por un lado, plástico, reciclaje, medioambiente, responsabilidad. Por otro lado, todo el proceso de la mariposa es muy interesante, el cambio, las cosas no son estáticas, todo cambia, nosotros cambiamos, etc. ¿Vale? Y también un punto en donde, si estamos en una clase y somos un montón de personas, si cada uno aporta un poquito, si cada uno hace una o dos mariposas, el efecto que tiene sobre el espacio, pues es bastante diferente que cuando está uno solo, ¿no? Hay ciertas cosas, muchas de ellas, que es mejor hacerlas acompañado. Espero que os haya gustado, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y, pues, nos vemos más adelante. Vamos a colocar estas mariposas por casa. Un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta luego.